La mejor sugerencia que me hicieron en el último video es que haga un gameplay del Marvel vs Capcom 1 o 2 He escogido el 1 porque creo que lo jugué más El 2 no lo jugué tanto, aunque sé que es muy famoso Comenzamos con este gameplay Vamos a coger al clásico Ryu ¿Y cuál era el partner? Wolverine tal vez Sí, los otros no recuerdo nada de los otros Mucho Eso de ahí es Random es Especial pardon, no sé Es el muñequito que te ayuda como striker Comenzamos con este gameplay Comenzamos mal, comenzamos mal No tengo la configuración Bien, ya tenemos la configuración ganadora Por así decirlo Périf guay predicando Obserp Yo tengo la configuración ganadora Urape en ya estás ya está ya está ya está No, 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 no. Los poderes de Warwick. Debe tener unos 3 poderes creo. Si, U. O. 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 El bendito poder. pronto en un vídeo de curiosidades de inspiraciones voy a incluir ese movimiento que vieron la equis de Wolverine comparándolo con el DM de Leona, el BS Lasher y más que todo con el truco especial de Leona que saca una bola es muy similar o sea debería dejarlo como sorpresa para ese vídeo pero prefiero ya irlo divulgando por si acaso alguien me gane con esa idea nunca los compare y la verdad es que si son muy comparativos el de Wolverine es primero por supuesto el de Wolverine si creo que el de Wolverine salió primero pues son casi contemporáneos esos dos movimientos hay que hacer una investigación por eso me molo tanto en esos vídeos porque hay que hacer una investigación hay que buscar fuentes opiniones está activo aquí cuidado ¡Cuidado! ¡Ay, se tome supe! ¡Shh! ¿Cómo haría que? ¡Uy! ¡Oy! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 Esa frase que dice el Warframe Berser... No sé... Berser... Berser... No sé qué dice. ¡Suena chistoso! Y no sé qué... ¿Quién es el doblador, no? Si es que... Tiene el mismo doblador de la serie de los X-Men. ¡Eh, eh, eh! No sé... No sé si será así la voz de... Wolverine en alguna versión de... Animada, ¿no? Ahí los que sepan... Escriban. Por mi lado, yo ya confesé de que... Este es un juego que... No, no... Nunca me llamó mucho la atención. Ya lo dije en un video. Ah, y me han sacado esos... Especial pardas. ¡Echo dos que leρ thanos! ¡Vamos! Le pare. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡yo! ¡No! ¡No! Gatos haciendo bulla 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 Gatos, bulla Gatos, bulla Gatos, bulla Gatos, bulla Gatos, bulla Gatos, bulla